Te comento, se están llevando a cabo, se han llevado a cabo como lo marca el calendario escolar, como lo han establecido también las autoridades de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, el licenciado Mario Gómez Monroy, y en lo que se refiere al mes de diciembre, está programado el Consejo Técnico Escolar para este viernes 20 de diciembre, que sería el último día de actividades en las escuelas. Para los niños, la actividad en las escuelas terminaría el día 19. Jueves 19 sería el último día de clases o de actividades escolares. Previo al Consejo Técnico Escolar, este jueves, jueves 12, se va a llevar a cabo el Consejo Técnico Regional, que lo conforman los jefes de sector y los supervisores de todos los niveles, y es bajo la dirección, bajo la organización de la ingeniera San Juanita López Cabrera, ella es la responsable titular del Centro de Atención Técnico a las Escuelas, aquí en Nuevo Laredo. A través de ella, los jefes de sector, los supervisores, el centro regional, nos coordinamos para llevar a cabo estas actividades técnico-pedagógicas. ¡Gracias!